Y vas a hablar de la importancia, ¿no? De lo importante que es reír y lo importante que es el humor. Alguien dijo de la comedia, dice, la comedia nos salva del suicidio. La comedia es, me parece que es un regalo. Es un regalo con el que se dota al ser humano para que todo lo que te agrede alrededor tenga una vía de escape. Es como una olla express, ¿no? Con el fiel, ¿no? Por donde echa el humo la olla. El humor es, no concibo vivir sin sentido del humor. Ya no el que hacemos la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? El sentido del humor implícito en cada persona. Que me parece que es, pues es eso. Es una de las formas de alcanzar la libertad. El reír es tan importante. Hablaba hace un momento Ramiro de la importancia de la risa. Reír te hace libre. Cuando ríes, no eres prisionero de nada. Aunque dure solo un ratito. Pero eres libre. Eres niño otra vez, ¿no? Lo que pasa es que el sentido del humor se puede entrenar. Porque eso parece que es algo que se tiene. Igual que la gracia, ¿no? Que se tiene o no se tiene. Entonces, tal cual tú hablas del humor y del sentido del humor, hay una pequeña condena para algunas personas que parece que no está en ellos. ¿Tú crees que hay gente que no ríe nunca? Desde luego, como mínimo, creo que hay gente a la que le cuesta mucho más que a otra. Bueno, pues, supongo que algún chip estará fallando ahí, ¿no? Porque yo creo que la risa es tan necesaria como beber agua. La risa, además, nos distingue de otros seres vivos. La risa, yo creo que ennoblece la vida. También. La risa, aquí con el permiso de don Ramiro, es verdad. Yo tengo un sentimiento de la risa. Ya lo dije en la entrevista que estuve contigo, pero el humor, la comedia y la risa le sacan la lengua a la muerte. Es de las pocas cosas que es capaz de decir, bueno, me vas a llevar, pero yo estoy por encima de ti. Estoy por encima de ti, lo sabes. Llévame, pero te saca la lengua. Un maestro que está muriéndose, ya agonizando. Y todos sus discípulos alrededor lloran. Y de repente el maestro comienza a reír a carcajadas. Y los discípulos le dicen, maestro, ¿por qué ríes? Y dice, porque yo soy el que me esté muriendo y vosotros los que lloráis. Pues es eso, a carcajada. En Oriente la muerte se ha tomado de otra manera, con alegría. Yo he estado varias veces en Bali y cuando allí a Limoré hay una fiesta. Con todo tipo de... En Irlanda, yo creo que cantan en los bares. Me parece precioso. Me gustaría que fuese así conmigo. Entienden que es un tránsito a otro sitio. Y entienden que, fíjate lo que decía un amigo mío colombiano, un conocido colombiano. Cuando le decías, es que tal persona ha muerto. Decía, ha afortunado él que se ha liberado de la vida y de la muerte. De la vida y de la muerte. Eso es de la vida y del miedo a la muerte. Eso es, fíjate lo que es eso. No sé si hay una tribu, que la hay, lo sé, que se llama Los Pirajá. Que al menos la tenían la fama de ser la tribu más feliz, las personas más felices del mundo. Y no utilizan el tiempo pasado en su lengua. No existe. Entonces, cuando alguien muere, tampoco hablan de que se ha muerto, sino de que ya no está. Y gestionan mucho mejor la muerte, según parece. Y que por eso es uno de los ingredientes clave de que sean tan felices. Simplemente dicen, esta persona ya no está. O sea, que tampoco además al decir eso no le das sentido de eternidad. Ella no va a estar nunca más, sino ahora mismo no está. Es muy interesante eso. Esa tribu en general lo parece fascinante. Como me hubiera gustado que conocierais a un le considero un gran hermano espiritual. Que le he ido a visitar durante año tras año a Benares. Hasta que ha muerto. Yo tuve mi enfermedad en la que estuve. Como te he contado. ¿La histeriosis era? Sí. Un mes en coma y otro mes en planta. Me dieron cuatro horas de vida a la familia. Y ya no pude ir a verle. Porque cuando yo salí de la enfermedad, él murió. Él se llamaba Baba Sivananda. Vivía en Benares. Suena ese nombre. Sí. Vivía en Benares. No tenía nada, nada es nada. Y era el hombre más feliz del mundo. El más feliz. Le he ido años a entrevistar. Hasta dos y tres veces al año. Él siempre repetía esto. Ramiro, suceda lo que suceda, nunca pierdas la tranquila. Y añadía, lo más importante de la vida es la risa y el amor. Es la risa y el amor. Y añadía, lo más importante de la vida es la risa y el amor.